En esta instancia va a ser una capacitación de electricidad domiciliaria. Va a estar a cargo del maestro Javier Adrián Luque. Estos vinimos trabajando en conjunto. Javier propuso a la cooperativa dar, sin ningún costo hacia la cooperativa, su profesión de dictar este curso en forma gratuita. El COVID-ROS pone el lugar y todo el material didáctico para que se desarrolle este curso que va a tener aproximadamente una duración de 6 meses. Va a estar arrancando en mayo. La orientación de este curso es para aquellas personas que están sin trabajo, que puedan tener una herramienta para poder trabajar en todo lo que es electricidad domiciliaria. Bien. Ariel, años atrás también se habían realizado cursos similares en el Instituto Superior, ¿no? Sí, también. Y eso estábamos trabajando con el ERCEP. Entonces, Javier dictaba el curso. Ese curso tenía un costo. La cooperativa se había financiado. Y el ERCEP venía a tomar el examen. Y a los que rendían le daban una matrícula. En este caso, es un curso que lo dicta Javier con el aval de la cooperativa. Y después, si alguien de los que toma este curso y termina, puede ir a rendir al ERCEP para sacar su matrícula. Pero no depende de ahora en esta instancia. Bueno, Javier, bienvenido nuevamente a Villa del Rosario. ¿De qué va a tratar un poquito este curso en general? Bueno, buen día. Este curso es, como dijo Ariel, acá de salida laboral para la gente que tiene que insertarse en el mercado o que en este momento tiene una falta de algún ingreso económico. Se va a comenzar un curso muy básico de la persona que no tiene conocimiento eléctrico. Se le va a dar un mínimo conocimiento de leyes eléctricas, de cálculos. Y luego se va a pasar a lo que es el desarrollo de los prácticos, que son con materiales reales. Eso es muy importante porque la persona asocia directamente el contenido teórico con la práctica. La cooperativa acá justamente es la que se va a colaborar con toda esta gente, brindándole toda la parte de materiales didácticos para que ellos puedan hacer la práctica. Y va a ser dictado los días jueves de 20 a 23 horas. Javier, una vez que culmina el curso, muchas de estas personas pueden, justamente como decías vos, conseguir una salida de la bola rápida. Sí, sí, el curso, ya a la mitad del curso la persona tiene conocimiento para realizar una instalación eléctrica básica. Y acá, como dijo Ariel, un ejemplo, acá se le va a dictar también como si estuvieran cursando un curso que dicta el ARCEP. Lo que no se le da es la certificación. Ellos, un ejemplo, se pueden anotar, donde el ARCEP da una apertura para matricularse, presentarse y rendir. Para rendir ahí, van a tener que hacer otro estudio complementario, porque el ARCEP en sus exámenes toma ejercicios, al ser libre, toma ejercicios de matemática, cálculos técnicos, que no es tanto a lo que apunta este curso, que es netamente una salida técnico-laboral. ¿Quiénes lo pueden realizar? Bueno, lo decías vos, pero cualquier persona se puede anotar, ¿no? Sí, persona mayor de 18 años, que tengan conocimiento mínimo de matemática y de lectocomprensión, para que puedan analizar los apuntes que le va a brindar Covil Ros. ¿Ya has tenido experiencias privadas acá, Miguel Rosario? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te han recibido? No, no, muy buena. Sí, la experiencia que se ha tenido la cooperativa siempre ha abierto las puertas y se ha brindado para el servicio de toda la comunidad. Yo fui muy bien recibido y la gente que participó en el curso también, muy colaborativa, se prestaba mucho para la atención, para los prácticos. Fue un grupo muy lindo que se capacitó, alrededor de 70 personas se capacitaron en ese momento. Bueno, Ariel, ¿cuándo van a comenzar? ¿Cómo tiene que hacer la gente para inscribirse, para consultar? Bueno, lo que son las inscripciones tienen que hacerlo aquí en la sede de la cooperativa, en la parte administrativa, a partir del mes de abril. Van a estar abiertas, es con cupo limitado y generalmente está apuntado a todas las personas que trabajen de oficio en esto porque queremos ayudarlos desde la cooperativa y con el profesor Luque, ayudarlos a que esa gente tenga una herramienta más de trabajo para poder llevar ese trabajo, ese microemprendimiento personal que tiene día a día. Perfecto. ¿Va a ser de forma presencial, no? Sí, en forma presencial. Se va a dictar aquí en la sede de la cooperativa, como dijo Javier, los días jueves de 20 a 23 horas. Las pre-inscripciones van a estar abiertas a partir de mañana en la sede de la cooperativa, en la parte administrativa, así que se comunican con cualquiera de los chicos y las clases estarían comenzando el primer jueves de mayo.